¿Un vídeo podéis hacer que tenga el cabrón ahí? Eh... ¿A quién ponemos a contar? ¿Tienes ahí...? ¡Ahí va, Adolfi! Están pasando súper... ¡Ay, unos chiquitillos! ¡Ha soltado unos chiquitillos! Una cría ¿Tienes huele que te han quitado el pescado? Una cría, ¿qué soy yo? Es que las calles se las van a ahogar, ¿eh? Mira por ahora, ¿y cómo se ve? ¡Ha soltado unos chiquitillos, lo he visto! Una alcatraba de adulto Va por ahí ¡Qué montones de voladores! ¡Qué bueno! Es que están desde la piedra Otra alcatraba ¿Has visto el picao? Arras del agua, ¿eh? ¡Oh! Tío, los picaos Siguiendole la... ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Pero es que no estoy acostumbrado! ¡No estoy acostumbrado! ¡Uy! ¡Cómo salto a ese, ¿verdad? Una vez que le iba a clavar el diente en una parduela, ¿eh? Ahí... ¿Dios! Acaba de tirarse algo Ahí vienen, vienen, vienen Un grande de pardelas, ¿eh? Hay un grupo grande entrando de pardelas Yo por allí, por al fondo, por el fondo Por la segunda línea ¿Pero que van hacia adentro o hacia afuera? Hacia el atlántico ¿Es positivo? ¡Oh! ¡Pues entonces que estamos...